Hola, soy el periodista Cristóbal Zúñiga. En este momento nos encontramos en el Centro Cultural de Quilicura, en el Festival de la Voz de Inglés. Ahora nos traemos el pase a mi amigo Benjamín. Benjamín, ¿estás ahí? Benjamín. Así es Cristóbal, te escucho. Estamos aquí con la representante del Liceo Mercedes Fontes y de Carrera, quien representará por la voz de inglés a nuestro colegio. Su nombre es Helen Ortiz y les hablaremos cómo está el ánimo. Hola Helen, ¿cómo estás? ¿Estás muy nerviosa, ansiosa o tienes unas ganas de cantar? La verdad es que tengo muchas ganas de cantar y sí, estoy súper nerviosa porque es la primera vez que me voy a competir y estoy súper nerviosa, pero me va a ir bien, estoy segura. ¿Y cómo se llama la canción que vas a cantar en inglés? Diamonds de Rihanna. Ah, buena canción. ¿Le podría dar un ejemplo? Y de aquí nos despedimos con nuestro amigo Diego. Vale Diego, ¿me escuchas? Hola gente, ¿cómo están? Estamos acá ubicados en La Carpa. Hay un gran ambiente, muchos colegios reunidos aquí, parte del jurado y ojalá arrancamos rápido este evento. Hola, soy la periódica. Soy Sofía Alegría y hoy vamos a entrevistar a algunos cantantes del Festival de la Voz de Inglés. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Bien, gracias. Me llamo Catalina Cornejo. ¿A qué escuela representas? Al Valle de la Luna. ¿Qué vas a cantar? No One, Alicia Kids. ¿Estás nerviosa, ansiosa o tranquila? Nerviosa, muy nerviosa. Bueno, espero que te vaya bien y suerte. Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, me llamo Yanni Alexander Ferreira. ¿A qué escuela representas? Al Apucará. ¿Qué vas a cantar? Rotten Sudekour de Dove Camelot. ¿Estás nerviosa, tranquila? Muy nerviosa. Bueno, espero que te vaya bien. Y aquí estamos con otra participante del Festival de Inglés. ¿Cuál es tu nombre? Nachira Nahuel Pan. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué vas a cantar? Una canción de Fergie. ¿Y a qué escuela representas? Alucro Martín. Estás nerviosa, tranquila, muy nerviosa. Esperamos que te vaya bien. Y aquí estamos con la siguiente participante. ¿Cuál es tu nombre? Génesis. Muy bien, Génesis. ¿Qué vas a cantar? Zombie. ¿A qué escuela representas? Al Apucará. Ok, Génesis. ¿Estás tranquila, nerviosa? Tranquila. Qué bueno, Génesis. Que estés bien, suerte. Y el siguiente participante es... ¿Cómo te llamas? Jorge Salgado. ¿A qué escuela representas? Al Liceo, alcalde Jorge Guindol. ¿Qué vas a cantar? Make Me Wanna Die for the Pretty Reckless. ¿Estás muy nervioso, tranquilo, ansioso? Bastante nervioso. Bueno, Jorge, esperemos que te vaya muy bien. Gracias. Y la siguiente participante vemos que es... Amy Wampo. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Danae. Danae Rubio. ¿Cómo estás? ¿Estás nerviosa, ansiosa? Ahora estoy algo más nerviosa que en la mañana. Empezaron como los dolores de estómago y todo eso, pero me siento segura de mí misma, de lo que puedo hacer. ¿Cuál fue tu tiempo estimado de ensayo? ¿Fue largo, corto? ¿Ya lo tenías todo planificado? Mira, salió de sorpresa. Y mi tiempo de ensayo fue... Este martes y este miércoles. Fueron dos días. Esperamos que te vaya muy bien. Y suerte. Muchas gracias. 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 Hola, soy la periodista Sofía. y hoy estamos en el Centro Cultural de Quilicura con miembro del jurado, que es la actriz Francisca Huerta. Hola, Sofía. Hola, Sofía. ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Bien. ¿Te voy a hacer unas preguntas ahora? Ya. En tu calidad de actriz, ¿cómo viste la participación de los alumnos en el festival? Los vi a todos muy entusiasmados, me gustó mucho ver el talento que hay y me gustaría volver a verlos después para ver si es que siguen desarrollándose. ¿Algún mensaje que quieras dar a quienes te admiran en calidad del PRI? Sí, fue lo mismo que dije cuando me pasaron el micrófono en el escenario, que si se quieren dedicar a ser actores o ser músicos o artistas, que trabajen harto y que se lo tomen en serio desde ahora que son chicos y que pueden moldear todas sus habilidades, que este es el momento para empezar y que se lo tomen en serio. ¿Fue positiva tu experiencia? Fue muy positiva, lo pasé muy bien, me reí, me emocioné, me causó mucha ternura ver a algunos niños, fue muy entretenido. ¿Cómo te sentiste en el festival? Bien, bien, me sentí bien, me sentí acogida, encontré que era una instancia súper entretenida, era difícil evaluar porque de repente como que uno se caía como muy bien porque eran muy sonrientes, entonces como que no quería ponerles más notas, pero hay otra cosa que se me olvidó decir antes, yo como actriz que me preguntaban un consejo, que es súper importante la presencia escénica, que da lo mismo si, obviamente es importante tener talento y hacerlo bien, pero si tú te parás en el escenario con los pies firmes, mirando al frente y feliz y seguro lo que estás haciendo, ya tenés la mitad del show ganado. Muchas gracias, Francisca. Soy el periodista Cristóbal y hoy terminamos nuestra programación con Francisca Huérez. Muy bien. Acá en el Centro Cultural de Quilicura, en el Festival de la Bota Inglesa. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.